Hace pocos días hemos tenido la buena noticia de que Inman, después de muchos años, va a distribuir utilidades, que eran de 329 millones. También tenemos formado el FIDEICOMISO, que es una buena decisión, que se ha tomado y que le agradezco a los diputados y a los senadores. Y bueno, la ministra de Economía le va a precisar el monto total y el ministro Cosís que le va a precisar también las obras que se han definido. Pero la idea de que todo el monto que proviene de las regalías, del FIDEICOMISO del AIBEN y de la utilidad de EMAT, sea destinado solamente para el oeste catamarqueño y para obras que cambien y mejoren la calidad de vida de la gente que vive en Antofagasta, que vive en Belén, que vive en Andalgalá y que vive en el oeste. Así que le paso la palabra a la ministra de Economía, porque de acuerdo a la ley, el FIDEICOMISO minero depende del ministro de Economía. La semana pasada se conoce la noticia de que EMAT va a pasar utilidades mineras y la idea que tenemos nosotros es juntar esa plata de las utilidades mineras con lo que ya veníamos recaudando de regalía para hacer obras de arte impacto, ¿no? Porque sumando podemos hacer más, y eso lo va a explicar ahí bien donde se destinará la plata el ingeniero Cosís. Ya sea, haciendo el conjunto, digamos, de estas dos procedencias, tenemos más de 600 millones que podemos destinar a obras, de las cuales algunas, como va a explicar ahora el ingeniero, ya se fueron haciendo con plata de la provincia, pero al recibir ahora las utilidades y más las podemos recuperar. Entonces sería como que la estamos haciendo con plata de las utilidades y además, como les decimos, de las regalías que ya tenemos. Entonces son más de 600 millones destinados a obras para el oeste y ahora les vamos a identificar cuáles son. Sí, una cosa son las regalías mineras y otra cosa son las utilidades. Lo que estamos hablando ahora es utilidades de EMAT que nos van a repartir la semana que viene, como se comunicó, y el tema de regalías sigue en curso la determinación que estamos haciendo. Desde el Ministerio de Agua y Energía y desde el Ministerio de Infraestructura se están generando obras, que algunas de ellas ya en ejecución, vinculadas a los tres departamentos, Belén, Andalgalá y Antofagasta de la Sierra. El departamento de Andalgalá, empezando por Andalgalá, estamos en un sistema de abastecimiento de agua potable muy importante. En el distrito de Huaco se está realizando una perforación de más de 250 metros cúbicos hora. Es una perforación profunda, de alto costo, de alta complejidad por la profundidad, porque está arriba de los 250 metros de profundidad, pero con la certeza de un acuífero muy importante, como es el acuífero del sur de Andalgalá. Paralelamente, estamos realizando una obra eléctrica, un tendido de media tensión, que va a tener como punto final la estación transformadora de la colonia de Huaco, un emprendimiento que se está iniciando desde la provincia, con un alto impacto vinculado al sistema productivo de Andalgalá, con una buena demanda de mano de obra, con sistemas de electricidad, y sistemas de agua potable, distribución de agua potable, para lo cual también el Ministerio de Infraestructura está realizando un camino de aproximadamente 15 kilómetros, que parte de la ruta 46, y llega precisamente al lugar de emplazamiento, la isla, que es donde se va a radicar la colonia de Huaco. Gracias por ver el video.